Joder, mi botella está rota, tío. Mi botella está rota, me estoy... No me mojas en todos a mí, tía. Amor, eh, que está en mi camiseta. Mi camiseta, oh, súper guay. Te lo dejo cuando quieras. Me quieres poner tanto, es que... Bueno... Contadme un poco lo que trabajasteis con Vicky ayer, para que vayamos al unísono, ¿vale? Para que vayamos a lo mismo, porque como creo que... Son cosas muy concretas lo que trabajasteis, ¿no? Sí. Quiero que fusionemos todos. ¿Estáis bien? Sí. Ah, es que te veo sin el rabillo y no te lo conozco. Pues, a ver. Habla. Venga. Empezamos las... Ándale, el micro, por favor, me llevas apagado. Lo tengo encendido, el micro, lo tengo encendido. Está en verde, el micro. Está en verde. Ah. Voy a salir a ver si es que no tiene pilas o algo. El micro, el micro. Que viene alguien de su vida a mirármelo. Ah, mao. ¿Te has chocado? Es que me gusta todo lo que... Esto es una cejilla, ¿no? A ver. Sí. Ah. Sí. Creo que sí, sí. ¿Eres mi amor? Sí. ¿Tú? Bueno. Un poco nerviosa y ya, pero... Ya. Yo también, ¿eh? Parece que es como una tontada de canción, pero es que no. Tiene como muchas cosas. Sí. Ay, parece como que son moradas. Tiene como un subtono, ¿no? Es que es como un... Ah, es como purpo. Sí, lleva purpo. Qué bonitas. ¿Nunca te las haces así? No. ¿Nunca te las haces así? Es que como toca el piano. Ah. No. Abre, así no son muy incómodas, ¿eh? Por lo menos para... Ya que soy pianista... No, pero a mí siempre me han echado las broncas, en plan... Creo que las broncas que echan los profes de piano muchas veces... Uy, madre mía. Es que suena la uña en la tecla. Sí. Hostia. El piano se toca con la yema. Pero bueno, yo tampoco tengo unas manos muy... Claro, yo es que toco el piano así. Me parezco una cosa extraña. Cuando tocas acordes y eso está bien, luego cuando empiezas a tocar... Joder. Espero que... Bueno, confío que si no vendrá alguien a decir algún segundo, chiquitas. Perdonad por haberme puesto rancia con el micro, pero es que como lo tenía encendido, ¿sabes? He sido muy rancia. Es que lo tengo encendido, lo tenía encendido, me lo han dicho y he dicho, lo tengo encendido. ¿Qué, echas de menos a Abril o qué? Es que sí puede ir. Pues cántate la canción, no. Venga a cantar la canción. Pobrecitas, a cantar a Triste. Contadme, venga, contadme lo que... A ver, te contamos lo que hacemos de movimiento. Pero ¿no os dijo algo como que cambiasteis de rollo como si estuvieras en la casa de la familia Adams? Sí, claro. Entonces, nosotras empezamos ahí como entre las paredes de un hospital. Como las paredes acolchadas estas. Vale. Así. Y empezamos las dos. Y luego tal, como que nos apoyamos en las paredes y tal. Y luego cantamos el primer estribillo y empieza parte estrechamiento de paredes. Que ahí tenemos que hacer todo el acting. Y los bailarines pasan por nuestro lado bailando de loquitos. O sea, que lo que tenemos que hacer es una cosa como de miedo, en realidad. Es como, sí, como que también nos dijo que era como el karma, ¿no? Ahora nosotras el karma. Claro, porque también le dijimos lo que trabajamos contigo. Bueno, es interesante entonces porque es una cosa que va en coherencia con lo que hicimos. Sí. Vale. Se va estrechando el pasillo y ellos estamos... Es como que de repente nosotras, yo creo como que de repente nosotras nos empezamos a volver locas también. Sí. ¿Sabes? De eso entrar en ese sitio. Yo no sé cómo hacer esta canción, de verdad. ¿Por qué? No sé. No sé qué tengo que hacer. No sé si tengo que hacer la de aquí. Vamos a verlo, vamos a verlo con lo que habéis hecho. Enseñadme con lo que habéis hecho y os digo cosas para tener cosas concretas en las que poder agarrarnos. Ella como, ella entra con, cuando empieza a cantar su frase, ella entra y es una entrada... Claro, porque es como... Se chula porque se da una vuelta y canta. Yo entro tocando la pared. Yo eso lo haría como todavía en personaje de estamos fuera, acabamos de entrar. Vale. Y eso lo haría como acabamos de entrar, somos las mejores... Y luego chao. Y luego ya, momento, se empiezan a estrechar las paredes y... Vale. Sí, o sea, es... Y claro, ¿y el cuerpo qué hace? Porque si es una situación de que estás un poco como agobiado, que mientras estoy agobiada no me pega hasta ahora ahí. No, no, claro. Pues estás como intentando hacer lo que puedas, ¿no? Mientras estás ahí cantándolo y tal, ¿no? Haciendo, intentando como un poco escapar, ¿no? A ver, lo que hacemos de movimiento... Enséñadmelo, enséñadmelo, que tenemos poco rato y así vamos directas, ¿no? Vale. Sí, sí, porque son... Sí. ¿Me lo hacéis una vez? ¿Cómo lo llevas, Nayara? Mejor. Mucho mejor, ¿eh? Confiamos en ti, cariño. Ay, gracias. ¿Te lo hacemos hacia allá? Pues viene mejor. No sé. Vale. Ay, ¿pero qué te pasa? No sé. ¿Qué energía es esta? ¿Estáis flojas? Un poco, un poquito. Vale, no te voy a preguntar. Sí, porque si no... Vale. Venga, yo le doy cuenta. Ay, hija mía. ¿Hacia dónde lo hacemos? ¿Te pones allí tú? Sí, allá, ¿no? Venga, sí, como siempre, va. ¿Lo vais a defender bastante a muerte? Sí. Venga, vale. Eh... ¿Qué te pasa? No. ¿O sí? Así. No, porque este es el espejo. Ay, es verdad que tú entras así, pero... Ay, 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 madre mía, tú. Vale. La dislexia. Es que estoy... Que cantaba yo aquí también. Ajá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a parar de noves! ¡De verdad! Estoy siendo quien esté en esta canción hago de muchas cosas algo de que tengo miedo algo de Sexy. No sé qué hacer. Pero ayer estabas muy concreta y creo que no. Porque era de chulita. ¡Pero eso es guay! Yo creo que eso tiene que estar hasta que realmente... No, todo el rato no, hasta que realmente os hagan lo de las paredes o empecéis a ver cosas raras. ¿Y ahí qué hacemos? Es que entre una que está a la puerta del llanto, todo el rato, ahí, apagada, y la otra que está... A varios coches a la vez. ...que no sabe ni lo que tiene que hacer, ¿sabes? Ha sido muy raro. Más energía, más punts. Cuando estabais ayer, mirabais entre vosotras, mirabais para afuera con energía, con punts, llenando estadios. No, pequeña, así, floja. Pero si es de loquita, ¿cómo voy a dejar? Pero tú no tienes que trabajar de loquita. Tú no haces de loquita. Vosotras no sois loquitas. Yo hablé con Vicky y me dijo que vosotras no erais loquitas. Que la gente a vuestro alrededor sí que está loco y tal, pero vosotras no sois loquitas. Tenéis ese rollo de intensidad de... Me he colado en este lugar tan inhóspito, hacer la tabla guija... Oh, vaya, oh, vaya. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Oh, Dios mío, no me viene nada bien esto. No me viene nada bien. Uy, hasta luego, chao. No, es como... Sí, pero es que eso ha durado tres segundos todo el rato. Estar así... No, claro. No sé. Pero, a ver, esto de la... Es que aquí nos podéis subir porque esto igual es peligroso, pero es que es lo único que tenemos aquí para que estéis ahí un poco atrapadas. ¿Es peligroso? Bueno, pues sí, yo he vivido mucho ya. No sé, para que encontremos un poco esta cosa de que nos aprete, que queremos salir, ¿no? Y que es una cosa incómoda. Algo así, para que lo notemos un momento. Ay, Dios mío, que me tira la por la... ¿Sabes? No sé. Imaginaos que somos las chicas populares de ayer que hemos entrado en el Hospital del Tórax para hacer la ouija, que primero somos unas chulizas molonas y tal, que estamos con nuestros móviles hablando de todo lo que pasa. Estoy aquí en el Hospital del Tórax cantando esta canción súper guay. Mira, me lo estoy pasando fenomenal hasta que de pronto empezamos a ver algo raro, ¿vale? Y poco a poco vemos algo raro, pero no es una obra de teatro es lo que estamos haciendo, ni es una película, es una canción. Entonces tampoco creo que podamos pasarnos en irnos de pronto a la súper teatralidad. Luego hablamos, si quieres. ¿Sabes? Vale, y empezamos y ahí... Somos chulitas. Chulitas, las populares, las guays, la que están hablando de una tercera persona que es dulce, pero ¿sabes? Vale. Empecemos recuperando eso y luego le añadimos alguna cosa más. Y a partir de que se nos cierra ese pasillo ya empezamos más... Exacto. Yo creo que tiene que ser eso, ¿no? Quiero decir, si veis cosas antes... Claro, esto tenemos que verlo también para ver cuándo aparecen los bailarines, cuándo les veis, cómo reaccionáis frente a eso. Los vemos primero y estamos en no puede ser esto, lo estoy viendo solo yo. Es una cosa pequeña y de pronto todo da más miedo y se hace todo pequeño. Se hace muy raro meterse en un papel así sin tener los elementos. Sin tenerlos, claro. Ya estamos como perdidas, de verdad. Lo entiendo. Pues vamos a ir paso a paso y vamos a recuperar la primera parte. Y si es todo el rato el chulerío este de ayer, creo que las dos... Guay, ¿no? Sí. Pero como ahora se ha añadido el que... Cuando se cierran los pasillos es como... ¡Guau! Me estoy volviendo yo loca, no sé qué. Bueno, pues a lo mejor podemos hacer el chulerío excepto en ese momento. Yo lo que quiero es que os sentéis seguras, chicas, que podéis defenderlo y que os sentéis tranquilas con algo concreto que trabajar. ¿Sabes? Optemos, yo optaría por la chulería que estábamos haciendo ayer de la persona que critica de la persona que es popular y todo eso, que es algo concreto. Que además, si entras haciendo así y todo eso, creo que va muy en coherencia con lo que hicimos ayer porque eso tiene energía, es arriba, es guay, es interesante de mirar y luego cuando venga lo de las paredes hacemos esa cosa del terror dentro de lo que ya estamos haciendo y ya está. ¿Sabes? ¿Hay mucho rato después de lo de las paredes? Sí. Me voy a canción. Me voy a canción. Bueno, pero si hemos conseguido salir del latolladero. Sí, yo te estoy súper apretando. Tú quieres salir, escápate. ¿Vale? Pues te escapas, te dejo escapar. Joder. Perdón, Abril, es que no sé. ¿Qué te pasa, amor? Es por la canción porque estás insegura, porque... ¿Me? ¿Estás desmotivada? Continuemos. Yo quiero decir que nosotros aquí en esta clase trabajamos con personas, entonces yo os pregunto las cosas porque quiero saber cómo estáis para... ¿Sabes? Muy bien, no. Pero bueno. ¿Pero ha pasado alguna cosa concreta? ¿Es simplemente por todo? ¿Porque estamos tristes y ya está? ¿Porque nos da inseguridad a la canción? ¿Qué es cuánto? No, no. No, que te pude ir yo. Bueno, ¿pero por algo concreto o qué? No, yo creo que está debajo. Sí, ya está. Ya está. Joder, perdón. ¿Crees que puedes sacarlo de ayer? Creo que es una tía ahí curranta, una tía profesional que aún estando debajo no hace ¡pam! Saca la chulería. Venga, venga, lleva muchas semanas a hacer la canción. Venga. Ir haciéndolo, recoperemos lo de la chulería y cuando llegue a la parte de esto me decís ahora. Vale. Después del primer estribillo. Vale. Yo lo que quiero es que encontremos la que volvamos a empezar con el punch que teníamos ayer de las personas. ¿Sabes? Esa gente guay. Vale. Le doy. Subir un poquito la va haciendo. Y si no me muerdo del asco. Vale. Vale. Ahora se empiezan a cerrar. Es que no sé, yo no sé cosas pareces ni nada. ¿Qué? Necesitamos a Vicky. ¿Qué? Necesitamos a Vicky. Es que no sé cómo es eso. Lo único que tienes que hacer es actuar esa cosa del... Como que os están apretando, ¿verdad? Sí. Es que me parece muy raro que lo tengamos que hacer sin nada, entonces creo que es mejor que para el pase de micros no lo hagamos. ¿Sabes? Hagamos algunos ejercicios para encontrar eso, pero en el pase de micros curémonos en salud porque para que os pongáis las dos haciendo cosas raras va a ser muy marciano. Entonces, ¿sabes? Yo pienso igual, la verdad. Yo también. Sí, yo le hablo con Vicky y le digo, Vicky, ahora en el pase de micros no vamos a hacer la mímica esa porque es muy raro. En este pase solo le damos la vuelta y ya está. Claro, y hacéis esa cosa que estáis haciendo. Yo creo, ¿sabes? Es que no podemos actuar, que nos está chafando una pared si no hay una pared. Que no podemos hacer mímica, no somos tampoco de pronto Pepe Villuela, ¿sabes? Es que para de pronto coger una cosa y... Si sentimos de verdad esas paredes estrechándose ya es diferente meterse en el papel de oh, que agobio me estoy agobio. Claro, que podemos hacerlo ahora mismo, quiero decir, yo os puedo chafar con esto claramente, ¿sabes? Ya, pero luego... Ya, pero luego no vamos a tener esa cosa. Estamos todo el rato chulesquitas. Yo haría todo el rato... lo voy a hablar con Vicky ahora, ¿vale? Pero... pero si estamos, ¿qué? Pero que se nos aguante eso. Porque ahora estabas, has empezado bien la primera fase y luego ya tu cuerpo hace automáticamente... Ya. ¿Sabes? Si no, cariño, tienes que defender esta muerte. ¿Sabes? Como si fuera el WeThink. Como que no se hizo pero normal... No se ha ido. Mmm, a ver... Lol... ¡Ay, que me caigo! ¿Seguro? Pero ser consciente de cuándo es, no lo olvidemos... ¿Vale? Sí. ¿Vale? Vale. En cualquier caso, como la chulería, aunque ahora esté floja, ¿sabéis lo que es? Vamos a imaginar un momento, solo para trabajar, cómo será lo de que nos aplaste, para encontrar el punto adecuado, para que no sea, ¡Oh, Dios mío! Y para que no sea solo como, ¡Oh, me están chafando! ¡Vale! ¿Ven, Ayala? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque te chaparán la pared y te... Aprovechadlos para hacer... ¡Wow! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya, perdón! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿cómo podemos hacerlo aquí? ¿El qué? Que tengáis la sensación de que algo te está chafando, de verdad. Es que... ¿Aquí? ¡Aquí, no! Ya, pero es que es muy... es muy mímica, también. No notas nada, es que es como... Bueno, intenta, ponte dentro. Intenta, intenta... No sé si lo vamos a romper. Es que, claro, ¿a quién me quiero que soy? ¿Sabes? No, no, no. ¡Oh, cielo! No, pero... Bueno, imaginémoslo... Vamos a jugar, vamos a jugar. Cuando éramos pequeñas no necesitábamos los elementos de verdad, ¿sabes? Jugábamos a que había un caballo y había un caballo, ¿sabes? Éramos una princesa, éramos una princesa, ¿vale? Pues esto igual. Vamos a imaginar con toda la verdad del mundo, aunque no lo hagamos en la canción hoy en el pase, ¿vale? Pero vamos a imaginar que una fuerza súper fuerte nos está apretando contra la pared. Vamos a inventárnoslo. ¿Da mucha vergüenza? Sí la da. Pero luego os cogerán para una película de Harry Potter y tendréis que trabajar en un croma verde sin nada o para hacer la sirenita y estaréis en un croma sin nada haciendo que estéis debajo del mar, ¿sabes? Y tendremos que inventárnoslo. Entonces, vamos a inventarnos que hay un elente que nos está apretando, ¿vale? La monja del toras, que nos está apretando contra la pared, ¿vale? Y no podemos salir. Sé que es una cosa muy extraña, pero intentemos hacerlo. Porque si ahora nos llaman para un castigo de una película de terror y te dicen, Nayara, te hemos cogido para la protagonista, ¿vale? Vas a tener que hacer como que hay un fantasma que te está atacando. ¿Vale? Vale. Quiero decir, ponte ahí un momento. Si yo te chafo contra esto, ¿entiendes? Si yo te cojo y te chafo... Perdón, ¿te estoy haciendo daño? No, no, no. ¿Entiendes la sensación que es, vale? Imagínate, sin que te haga gracia, que te está pasando de verdad a ti. Que nos están chafando de verdad. ¿Vale? Y que quieres salir. ¿Vale? Es que eres súper sexy, tía. Es que de pronto... ¡Que no! Vale, imagínate que te va... ¿Puedes gritar de terror? ¿Cómo? ¿Puedes gritar? Grita de verdad. Grita, grita, grita. No quiero gritar yo porque grito muy fuerte. ¡Ah! Eso, eso, eso. Bien, bien, bien. No, no pasa nada. Que me des las cuerdas. No, pero no te hagas daño. ¡Ah! 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 Podemos gritar un poquito, Bea. Sé que da vergüenza, pero quiero que tengáis herramientas. No quiero que os sentéis desprotegidas. Eso, venga, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! No puedo. Es tu vergüenza la que está ahí que no te deja hacerlo. No pasa nada. Es una cosa muy extraña. Lo que quiero es que, eh... que si estáis notando que algo te está apretando, que sea algo lo más real posible. ¿Sabes? Te cuesta respirar de pronto. Eso. ¡Ay! Un poquito de... Eso, ¿vale? Venga, respiración. ¿Puedes hacer una respiración entrecortada, así? Sí. Eso puedes hacerlo, ¿no? Esto no es de terror, no es actuar. Imagínate que has pulido en una maratón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vea! ¡Ay, no puedo! ¡Ay! ¿Puedes? ¡Mira, mira, venga! ¡Ay, no puedo con la vida! ¡Ay, de verdad! ¡Ah! ¡Qué error! ¿Vale? Creo que el terror se trabaja con eso, con una respiración entrecortada. Estoy muy ventilada, ¿vale? Yo también. De ventilar, Dios. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Bueno. Yo he intentado. Cuando estemos ahí, lo intentaremos hacer con la pared y todo eso, ¿vale? Y ya está. Lo que quiero es que de pronto no hagamos como Scooby-Doo, ¿sabes? Sino que hagamos algo que parezca un poco más real. ¿Sabes? Algo que sea un poco más extraño dentro de todo eso. Cuando veamos a los bailarines danzando como locos a nuestro alrededor, probablemente ya nos dé una cosa un poco... Que muchas veces hay todo tipo de terror, ¿sabes? A mí me gusta trabajar las cosas con verdad. Que parezca creíble. Pero hay otras cosas que pueden ser como con medidas, ¿sabes? Como pequeñitas. ¿No? Te veo instalada. ¿Sí? Sí. Térate la piscina, gracias. Es difícil, vea, lo entiendo. No hacer nada. Quítate la sonrisa. Aprétate contra la pared. Y nota que algo te está apretando. No es divertido. Es que hay gente a la que le puede pasar esto de pronto. Parálisis del sueño, ¿sabes lo que es? Lo hablasteis una vez en una conversación. ¿Sabes? Que no puedes mover tu cuerpo. Quieres moverlo, pero no puedes moverlo. Vale. Oh, lo siento. No te preocupes, amor. Hay días que salen cosas y hay días que no. Y tampoco podemos pelearnos contra una pared. ¿Vale? Lo haremos el domingo. Con esto, ¿vale? Tampoco sirve de nada que nos pongamos a hacer de pronto aquí clown. ¿Vale? La podemos hacer como mínimo una vez. Sí. Con toda la energía del mundo. Entera. Guay. Potentorra. ¿Sabes? Con actitud chulesca de chicas populares que vienen a comerse el mundo. ¿Podemos hacer eso aunque sea, por favor? Sí. ¿Vale? Que empecemos y que no pinchemos. Que cuando tenemos que hacer el girito, no nos miremos como... Ay, Dios mío, tengo que hacer el girito. Eso podrá ser. ¿Sabes? Vea. Ánimo, cariño. Estas chulas populares. Oh, she is sweet but a psycho. A little bit psycho. And I'm still screaming. I'm on my mind, my mind. She'll make you curse. But she a blessing. She'll rip your shirt within a second. Por eso. No es sin chesé, ¿eh? Back for seconds. Would you play? You just can't help it all. Now you play alone. Then I let you walk. Just saying no. No. Don't say yes, yes, yes. Cause you're messing with your head. Oh, she is sweet but a psycho. A little bit psycho. A little bit psycho. I'm not so screaming. I'm on my mind, my mind, my mind. Oh, she's not a psycho. So let push it right though. And now she's screaming. I'm on my mind, my mind, my mind. Grab a cup. I come to crazy. Cheap boys, don't get tasty. Yeah, people say it wrong. Don't walk away. Oh, she is sweet but a psycho. A little bit psycho. I'm not so screaming. I'm on my mind, my mind, my mind. See someone say. Don't drink your potions. Kiss your neck. But no emotions. When she's mean. You know you love it. Cause you taste the sweet. Don't sugarcoat it. No. 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 You play alone. Then I let you walk. You be saying no. No. Just saying yes, yes, yes. Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. And now she's screaming. I'm on my mind, my mind. Oh, she's good but a psycho. So let push it right though. And now she's screaming. I'm on my mind, my mind. Yeah. You're just like me. You're on your mind. I know it's strange. But for the crazy kind. You're telling me. You're telling me. That I'm insane. You're not pretending. That you're the love to me. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. Now she's screaming. I'm on my mind, my mind. Oh, she's good but a psycho. So let both just ride though. And now she's swimming. I'm on my mind, my mind. And now she's going to be crazy. These boys are my tendency. Yeah, people say you're wrong. Don't walk away. Cause this boy is psycho. A little bit psycho. I'm actually screaming. Oh, my, 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 my mind. I know. 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 Porque quiero que no tengas que probar las personas fuera, que trabajas con el sol, ¿sabes? Sí, no. Eso lo estoy. Ya, se que esto es así, pero... Pero yo creo que no tengo trabajo en las cosas, pero no, no. Pero es que no hay que decir. Y sé que ahora, de pronto, vas a tener otro para ti... Sí, lo siento. Cariño, no tienes que sentirlo, estamos aquí para jugar y trabajar. Pero yo quiero protegerte al máximo, ¿sabes? Entonces, esto es una canción que requiere energía, ¿sabes? Y sé que la tienes, pero ¿qué pasa? Tengo que ir al psicólogo. Ya. Vale. ¿Os queda muy bien la canción? Los miércoles vestimos de rosa, ¿sabes? O sea, tiene sed. ¡Pam! Lo entendéis perfectamente. Aguanta todo lo que puedas. Que sí, que de verdad. Pero vale, y en el paso de minutos, crécete. Sí. Vale. Pero que... Estoy... Cantarla, el idioma, y todo lo llevas al dedillo. Te sale súper bien. Ya, pero que no estoy yo. Ya. Ya. Bueno, pues ya está. Pues también, permítete estar así, que no todos los días son chupis. No me... Es que... No me siento bien. Vale, pues ya está, Cariño. Yo no te voy a presionar más, pero también es mi... Quiero que tienes que... Que ya lo sé, de verdad. Que te pido yo perdón. No tienes que pedirme perdón, Cariño. Si aquí podemos pasarnos... O sea, este es el lugar para que te pase esto. Y estoy con una cara de... No. Mal. Que no me ha gustado. Es que, o sea, cuando nos hace el dedillo, ahí ya sabemos que algo pasa. Es verdad. Es que, bueno, si ya te he visto entrar y digo, ay, 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 ay. Uy. Ya está. Bueno, economiza... Sí. Y cuando sea el pase de micros, enganchate a lo que puedas y... ¡Pam! Saca toda la energía que tienes dentro, que es muchísima. Poner chochos encima de la mesa. Como tú bien sabes hacer, Cariño. Vale. No estoy preocupada porque sé que lo entiendes, ¿sabes? Y me alegro muchísimo de quitarlo de las paredes, porque entonces ya... Si no, ahora sería de pronto una catástrofe. No pasa nada. ¿Sabes qué? Sí. Estamos a jueves solo. Ya. ¿Vale? Falta, mira, falta. Jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. ¿Tienes cita con la psicóloga? Sí. ¿Cuándo lo tienes? Mañana. Vale. Te va a ir guanchis. Te va a ir super. ¿Sabes? Y vas a venir con las pilas cargadotas para hacer... Sí. Ay, Dios. Apóyate en Nayara. ¿Vale? Tú le ayudaste con el inglés y ella te va a ayudar con esto. Ay, amiguita. Pero que me fastidia porque... Yo qué sé. Pues me estoy dando las clases así, estoy así. Ya. Uno no puede elegir cómo se siente por dentro. Ya, pero si ya... O sea... No te juzgues. No, además, son muchos días, cariño. Tienes mucho tragado y tienes mucho aguantado. Y han sido semanas... Las últimas semanas con nominación y todo eso. No, no. Que estés así floja. Tienes que permitir que estés floja. Pero... Pero que no quiero que... Que eso no te impida. No te bloquee hacer las cosas porque... Ya, pues es que... Lo que pasa es que es muy fácil decirlo, también te digo. Es mi tarea decírtelo. Sí. Pero yo entiendo que es la hostia y difícil, hija. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Que perdón. ¿Vale? No me fías perdón por esta tontería. Sí, no. Porque no he hecho nada. No pasa nada. No hace así. Hemos quitado lo de que nos chafen ahora para el pase de micros. Y... Sabemos la energía que tenemos que tener. Lo hemos recuperado y ya está. Es que no sé cómo ayudarte. Que no, que no. Que estoy yo. Vale, ya está. Me voy a ir un momento. Ahora vengo corriendo, ¿vale? Yo tenía un agua. ¿La he traído? ¿El qué? El agua. Ahí. Ay. Si es un perro, me muerde. ¿Qué tenemos ahora? Abre. Vicky. Oh, qué bien, joder. Voy a ir al baño, ¿vale? Vale, amor. Porque no quiero ir con esta cara. Please don't go. No me aguanto. No me aguanto. No lo estás en mi ambiental. Ah, me aguanto. No, no me aguanto nada. No hay. Gracias por ver el video.